Gustavo Méndez, Secretario General del Sindicato del Seguro de la Ciudad de Rosario, un gusto que estés en el programa. Muchísimas gracias por la invitación, Antonio, y agradecido como siempre con toda la difusión que le das a la actividad. Bueno, ¿cómo viene justamente la actividad del seguro? Sabemos que estamos en medio de una gran crisis económica a nivel nacional, ¿no? Que abarca varias actividades, y también por lo que entendemos a la actividad del seguro. Comentanos un poco más al respecto. Bueno, en realidad nuestra actividad no está atacada por las leyes generales de la ley, por decirlo de alguna manera, sino al contrario. Como los manejos son financieros, en la actualidad todas las compañías tienen una buena colocación financiera. Con lo cual, si bien puede haber una merma en la venta de los seguros, la colocación financiera se ha hecho a través de los intereses y demás letras, porque está totalmente liberado, entonces las compañías han tenido muy buenos réditos. ¿Qué es colocación financiera para el televidente desprevenido, como solemos decir? Bono, LEVAC, intereses, plazos fijos, lo que sea todo el movimiento financiero. Es la masa de dinero que se cobra y se coloca en distintos lugares, que obviamente las compañías lo hacen para resguardar su propio patrimonio. Entonces, creemos que si bien a lo mejor puede haber una merma en la venta, somos conscientes que han tenido pingües ganancias financieras. O sea, resumiendo, hay un escenario especulativo, por definirlo de alguna manera, que le es beneficiosa a las compañías de seguros. Así es, tal cual. Tal cual es lo que estás diciendo vos, es un rédito financiero más que administrativo. No obstante, en este escenario, te hemos entrevistado en otros formatos periodísticos, en la actividad ha habido despidos. Sí. Y, ¿no? De alguna manera, tensión entre el sector patronal y el sector del trabajo. Exacto. Ha habido despidos porque a veces, lamentablemente, creemos que no entiende de qué se trata el sector empresarial. Sobre todo cuando estamos en medio de una crisis. Porque en un momento de país floreciente, la gente puede ubicarse. Pero cuando realmente hay un problema de que no hay demanda de trabajo, la colocación de trabajador, de cualquier trabajador, sobre todo de seguro, se hace muy, muy complicado. Y hemos tenido que actuar en varias empresas. Entonces, hemos hecho asamblea en empresas como San Cristóbal, hemos hecho asamblea en todos los lugares donde consideramos. Y así todo, todavía podemos decir que estamos quietos. No toman personal, pero tampoco despiden. Ahora, en este último tiempo. Y en este marco de modelo agroexportador que tenemos, ¿no? Que lo está abarcando todo, evidentemente. ¿No son más necesarios los seguros? Uno prevé, ¿no? Para la cuestión agrícola, para la producción. Sí, por supuesto. A ver, las cooperativas y mutualidades, que son las más específicas en cuanto a los seguros agrarios, tienen y van a seguir teniendo un auge total. No solamente por lo agroexportador, sino porque te han diversificado un montón de cosas. Actualmente, por ejemplo, ya están trabajando con el tema de la digitalización. O sea, todo a través del celular, todo a través de la página. O sea, y eso creemos que puede traer otro cimbronazo importante, ¿no? En la recolocación del trabajador, en la forma que se va a adecuar a esa tarea. Que no es fácil, porque abarca varios sectores. No solamente los administrativos, sino los productores de seguros, que también son parte de esta cadena de venta de las compañías. Y esto hay que ver cómo lo acepta el mercado, ¿no? Bueno, ¿cuántos trabajadores del seguro hay en la provincia de Santa Fe? ¿Y cuántos hay en la ciudad de Rosario? Para entender un poco de qué estamos hablando. Mirá, yo te puedo decir en la ciudad de Rosario, nosotros aproximadamente hay unos 6.000 trabajadores. ¿6.000? Sí. La empresa que más trabaja. Todos en relación de dependencia, ¿no? Obviamente. No brokers, no cuentapropistas. No, no. Te aclaro esto. Los productores tienen empleados, pero son empleados de comercio, no son del seguro. Ajá. Los empleados de compañía de seguro, de agencia de compañía de seguro, sí son de la actividad. En ese sentido tenemos una ventaja con el resto de las actividades. No tenemos prácticamente trabajadores en negro. Claro. ¿Cuántos despedidos hubo en el momento? Hasta el momento. Hasta el momento de este año se han reducido bastante, pero podemos hablar de unas 200 personas aproximadamente. ¿Esto para la ciudad de Rosario? Sí. Lo que pasa es que se han repuesto, por ejemplo, se han repuesto en San Cristóbal, se han repuesto en la segunda. O sea, ha habido un cambio de personal que también es algo normal. Lo que sucede, como te decía, que en estos momentos nosotros tratamos por todos los medios que esto no suceda. Claro. Porque no hay colocación. No hay otras empresas que demanden gente. ¿Quiénes son los que aseguran sus bienes hoy en día? ¿No? ¿Gente de clase media? ¿Clase media alta? ¿Grandes? ¿Gente muy acomodada? Yo creo que está bastante polarizado el tema. Yo creo que la gente de clase media y alta es la que más asegura. Sin embargo, tenemos de todos los sectores. ¿Por qué? Porque realmente todo el mundo que necesita quedarse a bien o quedarse tranquilo de su patrimonio va a disponer un dinero. Un vehículo vos lo dejás en la puerta de tu casa y lo tenés que asegurar. A lo mejor no vas a pagar el garage, pero seguro vas a tener algo que te lo cura, algo que lo asegure. Así la casa, así las industrias, ni hablemos de accidente de trabajo. Son muchas las actividades que abarca el seguro como para dejarlos librados así a las armas. ¿Y cuál es el seguro que más sale en esta situación? Históricamente el seguro que más sale es como los cigarrillos en el kiosco, automotores. Siempre fue igual. Pero fue una cuestión de obligación. Claro. ¿Contra terceros? Contra terceros es lo obligatorio, exactamente. Pero además tiene que ver con otra cuestión. Tiene que ver con que el seguro buen transporte un seguro de auto y después viene el combinado familiar, después viene un montón de otras variantes que te permiten llegar a otro tipo de asegurado. ¿Qué quiero decir? Un asegurado más integral. Porque el asegurado del auto solo, vamos a decir, es volátil. El que mejor costo tenga se lo lleva. Sin embargo, aquel que tiene todo su seguro en una empresa, se maneja de otra manera. Bueno, y en esta situación de inseguridad que vivimos en la ciudad de Rosario con una narcoviolencia ascendente, muchas personas te dicen, no, voy a asegurar mis bienes, voy a asegurar mi casa, voy a asegurar mis posesiones, ¿no? Porque tengo miedo de lo que pueda llegar a pasar. ¿Esto se ve mucho? Sí, sí, se ve mucho, sobre todo en los lugares que son más candentes, por decirlo de alguna manera. En los lugares donde está Pleno Centro, que también ha habido robos, cosas que no sucedían antes. Esto también se ha hecho bastante acentuado. Pero por lo general... ¿Cómo se llama este tipo de seguro? Combinado familiar. Combinado familiar. Combinado familiar. Por lo general toman un combinado familiar que le cubre todo lo que una casa puede tener adentro. Televisador, heladera, minicomponente, etc. ¿Y usted vislumbra en este sentido una tendencia creciente a este tipo de seguros? Nunca fue una actividad... Yo siempre digo lo mismo. Los combinados familiares, al igual que en la industria de comercio y demás, son complementos. Son complementos de otro riesgo más importante. Entonces, en una industria, por ejemplo, trata de asegurar su producción, trata de asegurar lo que más los puede detener en la actividad. Y después sigue con el resto. Entonces, los combinados, por ejemplo, inclusive hoy se venden en los bancos, se venden a través de la tarjeta de crédito. Entonces, es como que algo... Son muy accesibles. Exacto. Y además va dentro de un combo, ¿no es cierto? Cuanto más tengas asegurado, más te reeditúe en beneficio y de costo, ¿no? Gustavo Méndez, Secretario General del Sindicato del Seguro. Muchas gracias. No, al contrario. ¡Gracias! ¡Gracias!